¿Por qué la bandera de Colombia, Venezuela y Ecuador tienen el mismo color? Estas banderas vienen del mismo diseño y de la misma idea de nación. Simón Bolívar, el libertador, trató de mantener unificados estos tres países, que junto con Panamá, constituyeron la Gran Colombia. La bandera fue creada por el general venezolano Francisco de Miranda. Los tres colores tienen el mismo significado para las tres naciones. El amarillo representa nuestra riqueza, principalmente el oro. El azul representa el mar, que nos separa de España, pero también que bordea cada uno de estos países. Y el rojo representa la sangre derramada por los héroes. Después que la Gran Colombia se divide, estos países conservan el diseño y el color de la bandera con algunas pequeñas diferencias. La de Venezuela aparece con unas estrellas en la mitad. La de Ecuador aparece con un escudo. La de Colombia generalmente no aparece con nada. Pero en algunos actos presidenciales y patrióticos aparece con el escudo.